En esta noche callada, en mi tormento ahoga, quiero cantarte esta boda. Pierdo tu luna plateada. La boda, tierra de las flores, tú eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amores. La boda, eres tú tan bella, no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrella, quiero vivir y soñar. La boda, eres tú tan bella. La boda, eres tú tan bella, no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrella, quiero vivir y soñar.